Bueno, saliendo de aquí tenemos que esperar a la policía porque ya se viene de dos. No le quiero arriesgar. Ahí están los pocos. Quítale el papel a la papa, papi. Sácalo de la boca que se lo comas bien. Ay, Diosito, gracias, mi padre. Gracias. Y, hijos, ahí vienen los quinchos jalandos. No, hombre, júralo. Sí, ahí vienen. Ay, Diosito. Ahí vienen, ahí vienen, son esos. Te dije que te esperaron padres del estial y los eran los padres del estial. Sí, son esos, güey. Y no, de mentira. Nomás están a ver qué chingan ahí. Sí, pero sí. Sí, la pausa que le dije, gorda. Eh, pues ahí vienen, mira. Qué bicho. Cuidado, no, que no, gorda, gorda. Ya no vas a dar vuelta aquí, gorda. Sí, pero, pues. No, pues. Sí, pues son esos. Ay, padre. No, no, son esos. No, son esos. No. No, son esos. Sí. Mira. No, ahí vienen, ahí vienen. Ay, Dios mío, de que vida padre, tanto. Sí, pues ahí vienen. No, pues es que vienen. Vamos, ahí vienen. Gracias por ver el video.